Ya tuvimos la segunda reunión y ahora el proyecto pasa a debate ciudadano, así que bueno, convocamos a la gente a que se sume, a que lea un poco el proyecto, que investigue un poco, o sea, hay bastante información al respecto dando vuelta por las redes, en el diario también, así que estamos a la espera de que esto termine bien, que se ha aprobado el proyecto. En este momento hay un 50% de los nacimientos en el hospital que nacen sin obra social y por lo general con muchas carencias, entonces este kit de nacimiento cubriría una parte importante para lo que es la bienvenida del bebé. Comentanos un poco en qué consistiría específicamente el proyecto y qué aporte daría a estas mamás. Bueno, el kit de nacimiento tiene el paquete de pañales de recién nacidos, el óleo, las toallitas húmedas, los apósitos pospartos, los parches mamarios, varias cosas que hacen al recibir las primeras 24 horas del bebé, el alcohol, la gasa. Y además es también un abrazo, un abrazo social a la mamá, una bienvenida a ese bebé, la responsabilidad social frente a las nuevas generaciones también. Este proyecto lo que intenta es esto, cubrir esa necesidad que la estamos vivenciando día a día y se nos van sumando cada vez más casos. Entonces, bueno, ante estas situaciones que nosotros hicimos conocer este proyecto y el concejal Ayala fue quien comenzó a impulsarlo en el consejo. Consultarte, Claudia, hasta ahora, ¿cómo han venido funcionando en relación a las donaciones y demás? ¿Cómo se organizan ustedes? Sí, nosotros sostenemos la fundación a través de un ingreso propio, que es los emprendimientos que nosotras llevamos a cabo, que es la venta de productos de azúcar, hogar y diseño, y además por las donaciones que nos realizan. Por eso siempre estamos pidiéndole a la comunidad que, bueno, ese lado solidario y que nos aporte, ya sean pañales, leches maternizadas, óleos, toallitas húmedas. Y, como, bueno, no tenemos ningún tipo de subvención, pero, por ejemplo, en la farmacia Alem, ellos nos hacen un descuento especial a la fundación, así que quienes quieran colaborarnos pueden dejarnos algo pagado, que además le van a hacer un descuento, o lo que sea, alguno de esos elementos, un paquete de pañales, una toallita húmeda, un óleo, un alcohol, un gasa, apósitos posparto, cualquiera de esas cosas que, bueno, toda mamá sabe que se necesita para las primeras horas de un nacimiento. Y, bueno, la farmacia después nos llama y nos avisa. Tienen algo para la fundación, así que nosotros pasamos y lo retiramos. ¡Gracias! ¡Gracias!